En las imágenes observa a un soldado del ejército usando pañales y arrastrándolos por el suelo. Él está arrastrándose con los pañales, mire usted, mientras sus superiores se burlan de él. Ante esta humillación, el ejército peruano envió un comunicado asegurando que el hombre que aparece semidesnudo no pertenecería a la institución.